Ministro, muchos usuarios y sobre todo taxistas, personas que trabajan en el tema de servicios públicos, pues muy preocupados porque esto suceda. ¿Hay alguna manera de prever cosas como estas o por lo menos de tener algún tipo de stock para que cuando sucedan ese tipo de hechos inmediatamente no haya una suspensión del suministro de gas? Esa es una muy buena pregunta y como lo decía al inicio, aunque fueron dos hechos completamente aislados, en los gasoductos generalmente hay un gas que se puede considerar como excedente, que se llama el empaquetamiento del gasoducto. Cuando ocurre una situación, una contingencia, se utiliza ese gas que está, digamos, almacenado o que es un excedente dentro del gasoducto para poder atender la totalidad de la demanda mientras que se hacen las reparaciones. Como veníamos de una contingencia que ocurrió entre la madrugada del domingo y el lunes y se utilizó ese gas y volvió a ocurrir una situación, aunque estaba totalmente aislada, pero en la misma parte del sistema no se contaba con ese gas de empaquetamiento, lo que pues obligó a tener esa restricción inmediatamente después. Entonces, esto fue una falla netamente operativa, inmediatamente se activaron todos los protocolos y se procedió a la reparación, pero pues ya no teníamos o nos habíamos gastado ese gas que hay de reserva en la emergencia que había ocurrido exactamente, digamos, el día anterior. Pero adicionalmente a esto, Arianna, pues hay un plan de abastecimiento de gas, hay unas obras que le dan mayor confiabilidad al sistema, que consiste en que haya unas bidireccionalidades, por ejemplo, como el país sabe, también hay una licitación en curso para una segunda planta de regasificación en el Pacífico, y pues todas esas son obras que le dan mayor confiabilidad al sistema para que cuando ocurran estas contingencias, pues la afectación sea mínima. Esa es la situación que tenemos en este momento.